Negocios por Internet Me comentó, me invitó a hacer una página Que se ganaba viendo anuncios Y yo no le creí Pues obviamente Pero lo hice porque Quería comprobar si es que no se podía Total que iba a perder Y comencé a hacerlo y gané mis primeros dos dólares Me acuerdo que Me demoré Cerca de dos meses Pero ahí estaba Y lo pude retirar Entonces dije ¿Y si hago más páginas así? Y si investido Y hay más posibilidades De generar ingresos Entonces comencé pues a Explicarle a algunos amigos Que hagan estos negocios Y cuando ellos aceptaban Yo les tenía que explicar Entonces dije voy a hacer un video Porque definitivamente más fácil es Mandarles el video con la explicación Y Así es como se me ocurre crear El canal, antes tenía otro nombre Pero ahora ya se llama Negocios por Internet Entonces comencé a investigar Más páginas Comencé a buscar más en Internet Y sé que no les muestro Muchas páginas Y hay muchas más Pero lo voy a ir subiendo Voy a seguir investigando Esa va a ser mi misión Por favor Les agradezco Que sigan acá en el canal De verdad Para mí Significa mucho Que sean mis suscriptores Entonces Si a veces hacen preguntas Y no les puedo responder A veces No alcanza el tiempo De veras Que sí Yo lo sé Tengo que hacerlo Pero voy a tratar de hacer los videos Lo más sencillo posible Para que todo quede absolutamente claro Que más Si algo les gusta Si algo no les gusta Está bien que lo digan Pero siempre manteniendo el respeto Por ahí he visto Algunos comentarios Que están insultando Ofendiendo Y la verdad Pues Yo entiendo Que no te guste algo Pero Siempre manteniendo el respeto Y la educación Entonces Nada Muchas gracias De verdad Y si ustedes tienen alguna sugerencia Como ya he visto Que me han dejado Pues algunas páginas Para investigar Pues díganmelo Porque De esa manera Todos nos vamos a ayudar Ya que si investigamos bien La página Podemos trabajarla Y no nos vamos a llevar Un fiasco De que de repente Pues sea una estafa O que no nos cumpla Con los pagos Entonces La idea es que aquí Mostremos las páginas Que son confiables Pero Siempre sabemos Que en los negocios Por internet En realidad No hay nada 100% confiable Como en la vida real ¿No? Tú no sabes Que puede pasar En tu trabajo No sabes Que puede pasar Con la empresa Puede quebrar Y Son cosas que suceden Pero Tampoco vamos a Mostrar aquí En el canal Páginas Que realmente Pues se nota A simple vista Que van a ser Un fraude ¿No? Entonces nuestro deber Es investigarlo Pero necesito De ti Necesito De ustedes Para que me hagan saber Las páginas Que están saliendo Y así podamos Y así podamos Testearlas Podemos Ver si realmente Cumple Así que Queridos Suscriptores De verdad Muchas gracias Y espero que Lleguemos a más A más A más A más Así que Hasta luego A más Gracias por ver el video.